Música Saludos para usted amigo televidente, es un privilegio poder conversar sobre la trayectoria deportiva de un atleta que desde su incursión en la primera categoría comenzó a cosechar importantes éxitos. Conformó equipos orientales, granmenses y alguno que otro extranjero. A Pedro Luis Palma Benítez estará dedicado el programa de esta tarde. Quédese con nosotros, porque ya comenzamos. El saludo para Pedro Luis Palma Benítez. Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes. Que nos ha invitado a la sala de prensa del Estadio Mártires de Barbados para echar una parrafada sobre su trayectoria en el béisbol. Bueno, en tus inicios, en la academia, incursionas en la academia y de ahí ocurren importantes movimientos con tu carrera deportiva. Bueno, fundador de la academia de béisbol. Y entonces vine, me hicieron la prueba y la probé como lanzador siempre. De ahí pasó el curso, me fui superando, superando. Al año siguiente no pude ir al campeonato nacional juvenil por una situación que me pasó ahí. Entonces, bueno, pero seguí en la academia. De ahí vino el año 78, 79. Y voy para un campeonato nacional juvenil que se celebró en el Santie Espíritu, me recuerdo. Y ahí tuve buenísimos resultados. Terminó el campeonato juvenil. Y regresé a Grama, entonces integré la preselección de Grama para esa serie nacional. De ahí comencé en el entrenamiento de Grama. Y logro la inclusión de Grama en el equipo nacional ya para el campeonato de ese año. Y de ahí viene mi resultado. Fui el pinche que más ganó ese año en Grama. Sí. Era de cuarenta y... Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco huevos era por ahí el campeonato. Después venía la selectiva que se hacía antes, las seis provincias orientales. Y entonces ahí estuve, en ese equipo, donde había muchas estrellas en aquellos tiempos. Imagínate. Encabezado por el grande del picheo de Cuba. El meteoro de la malla. El meteoro de la malla, Braudillo Vire, con toda esa gente por ahí para allá. Y yo estaba jovecito, pero bueno, me sirvió de mucha experiencia estar ahí. ¿Qué significó para Palma ver lanzar a Vallillo y a aquellos grandes? No, eso era muy grande. ¿Y a qué momento, dime tú? Para mí era muy grande estar ahí con él y siempre fue mi ídolo. Y hasta estos momentos ya no picharon y es mi ídolo. Y tenemos una amistad muy buena. Palma incursiona en su primera selectiva en ese año, pero luego hizo otros equipos orientales también en selectiva. ¿Es así? Sí. Bueno, el primer año que estuve, ya. Al siguiente año no integré los orientales. Los resultados no fueron menos que los del año siguiente. Entonces, en el 83 vuelvo a hacer equipos orientales. Que, si más no recuerdo, creo que fue el último, el penúltimo oriental que se hizo. Porque después incluye la otra selectiva, pero con otra estructura. Exacto. Cuando se hace, en vez de un equipo oriental, se hacían dos. Serrano, Guantana. Serrano y Minero. Y Minero, correctamente. Que Serrano lo hacía Santiago y Guantana. Y Minero, Tuna Holguín y Granbuano. Entonces, ahí sí estuve cinco o seis selectivas con Minero pegadas, año por año. Hasta que terminó esa estructura. Ya la selectiva ya no desapareció. Y entonces, de ahí, sigue la serie nacional. Y en el año 88 fue uno de mis mejores años en la pelota porque ese año integré un equipo Cuba. Porque antes se hacían dos equipos Cuba. Sí, había un Cuba A y un Cuba B, como se les llamaba. Exactamente, un Cuba B. Entonces, yo me integran en el B. El B tuvo tres eventos internacionales ese año. Uno en Cuba, que era el José Antonio Huelga, que se hacía antes. Sí. Que venían equipos de otros países. Se hacía ese torneo. Y después se hizo un torneo en Nicaragua, que se llamaba Estalín Callazo. En aquellos tiempos se hacía ese torneo año por año. Entonces, de ahí, fuimos a la primera copa de béisbol, que se llamó Real Madrid. Eso fue en España. En España. En España. Entonces, los españoles ya estaban insertados jugando béisbol. Entonces, ese equipo de nosotros fue a ese torneo en el 88. Bueno, y preocupa que eso no ganó nadie. No hay dudas que la trayectoria deportiva de Pedro Luis Palma Benítez, el invitado de hoy en Averaje, es extensa y también rica en resultados. Ahora, Pedro, te invito, y a usted, amigo televidente, a nuestra próxima sección. Entre Inims. Hoy, con una salvedad. No es dedicada al béisbol. Sucede que béisbol y sosbol forman desde hace algún tiempo la misma confederación. Por tanto, a esta última disciplina estará dedicado el espacio que nos trae, como siempre, nuestro colega Osviel Castro Medel. ¿Por qué? Porque el sosbol también gusta mucho y se juega bastante en nuestro territorio. Veamos. Sí, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para ti, por supuesto, para los amigos televidentes. A partir de hoy sumamos a nuestra sección el deporte del sosbol, que también tiene entre Inims y funciona en la misma confederación del béisbol. Y comenzamos con Indalesio Alejandres, un manzanillero ilustre que se vinculó con las dos disciplinas. Indalesio nació el 15 de diciembre de 1961 y en su juventud llegó a integrar varias veces la preselección nacional de sosbol. Pero en la faceta en la que más brilló fue como director de equipos femeninos de sosbol. Se convirtió en excelente timonel de la selección de Granma y también de la escuadra nacional, que bajo su mando tuvo excelentes resultados internacionales. Como director de las muchachas de esta provincia ganó nueve campeonatos, muchos de estos de manera consecutiva. Y con el elenco de Cuba obtuvo varias medallas en centroamericanos y panamericanos. Además de ese largo camino en el llamado deporte de la bola blanda, Indalesio Alejandres dirigió el equipo de los alazanes en las series 51, 52 y 53. Su mejor resultado fue un cuarto lugar. En 2016 fue acreditado como miembro del Salón Internacional de la Fama del Sosbol. Así nos estamos despidiendo. Ahora los invito a continuar con Averaje. Seguimos aquí en la sala de prensa del Estadio Mártires de Barbados, donde este gran lanzador del béisbol cubano nos recuerda algunos de sus momentos más importantes de su carrera deportiva. 1988-1989. Serie nacional en la que Granma alcanza por primera vez el podio y donde su labor tiene mucho que ver en el resultado. Bueno, sí, es cierto. El año 88, Granma por primera vez clasifica para un play-off de la estructura de aquellos años. Comenzamos en Matanza. Dicen que les lanzaba bien a los equipos de Matanza. Entonces, abrí. Por suerte que ese fue un juego de... Un juego de... Un juego grande. Porque incluso tuvimos de rival de contrario a uno de los mejores pinches de Cuba en ese momento. Que era Jorge Luis Valdés. Jorge Luis Valdés, Estati. Exactamente. Entonces, bueno, el equipo de nosotros tuvo un año muy bien. Estaba muy bien preparado. Y nos batimos allí en la victoria de Girón. Y al final nos llevamos la victoria. Una victoria muy importante. Una pregunta sobre ese juego. Yo lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Gozó ese día de un control excelente. Sí, señor. Pero bien, muy bien, muy bien. Bien, pero en todos los aspectos de Picheo, todo me salió bien. Un equipo muy grande. Un equipo que tenía muchos bateadores. Y bateadores buenísimos. Y bueno, pude escapar. Ahí por el control. Esa fue la garantía de ese tercer lugar. Pero está en la historia. Forma parte de la historia. Indiscutiblemente que no se puede borrar de la victoria. Está en la victoria para siempre. Palma, gracias por compartir algunos de estos recuerdos. Te invito ahora y a usted, amigo televidente, a nuestra sección en el ranking con imágenes para recordar. ¡Gracias! 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 ¡The cambio completar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Palma, gracias por compartir algunos de estos recuerdos. Así terminamos. No sin antes recordarles a usted, amigo televidente, que el próximo miércoles estaremos en otra emisión de nuestro programa. Recordándole siempre que con este espacio no pretendemos marcar un récord, sino archivar un buen averaje. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!